¿Qué es la primera barrera que tenemos en el conocimiento? Pero si lo pensamos bien, a la base está que tenemos una pésima educación. Si tuviéramos una sociedad que estuviera educada, tendría opciones de trabajo muy valiosas y no sería atractivo, por ejemplo, dedicarse al crimen. No sería atractivo el violar la ley. Así que toda esta base de problemas, esta raíz de los problemas que está en el campo educativo, la tenemos que hacer visible. Y entonces la primera solución es tomar todos conciencia. Un segundo aspecto es entender que la educación es un derecho, no es una dádiva. La educación no es gratuita en el sentido de que no cueste. Claro que cuesta y la pagamos los ciudadanos. Es muy importante que no se cobre precisamente porque la educación pública tiene que servir de igualador social. Y entonces no se vale que los años de escolaridad estén ligados al poder de compra. Por eso la escuela no tiene que ser con costo a cada estudiante. Pero no es gratuita en el sentido de que invertimos y tenemos el derecho a exigir. La escuela es nuestra y que el derecho de los niños tiene que prevalecer sobre las ventajas de los adultos. Un tercer campo de soluciones viene en el sentido de que las autoridades tienen que ser exigidas a dar resultados. Ya no podemos aceptar que se siga tomando como pretexto el contexto socioeconómico. Es decir, hasta que no sean muy ricos no podemos tener buenas escuelas. Hasta que no se acabe la televisión mexicana como es, entonces no podemos aspirar a calidad educativa. Hasta que no cada niño esté perfectamente nutrido, entonces no podemos aspirar a que el maestro sí llegue al salón de clase. Son por supuesto pretextos, son estrategias para desviar la atención. Es muy importante que seamos muy exigentes con los gobiernos y con los sindicatos para que lo que sí pueden hacer las escuelas y los maestros no se deje de hacer. Otra solución es también darle más autoridad, más autonomía a la escuela. Que no todo funcione en un sistema vertical en donde un gran ministerio nacional obliga hasta la última escuela a seguir prácticas que no son flexibles. Entonces, todos tenemos ritmos distintos de aprendizaje. Un buen sistema es el sistema que confía en sus maestros porque están bien preparados y el maestro sabe hacer el ajuste para cada grupo y para cada niño que le permite llegar a su máximo potencial. Otro grupo de problemas tiene que ver con el financiamiento. Es decir, si no hay dinero suficiente, no va a poder haber calidad educativa. Pero no hay poco dinero. Entonces, tenemos que revisar con todo detalle cómo se realiza el gasto porque lo más triste es que teniendo un gran problema educativo, la bolsa educativa es una de las más opacas, una de las más distorsionadas, una en la que más mano se le mete para pagar cosas que no son precisamente relacionadas con el tema educativo. Entonces, las soluciones tienen que ver con conciencia y con exigencia porque si las soluciones técnicas están a mano, no hay que buscarlas. La receta ya se ha probado en muchos países, no solo desarrollados, sino que están en vías de desarrollo y que ya nos rebasaron porque sí están atreviéndose a hacer los cambios que en México no queremos hacer.